No llores, yo te dije que iba a llorar, yo no te dije que iba a llorar, mira No llores, mira, 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 llora más para que llores más Te dije que iba a llorar, mira, mira, pero para allá que tienes que mirar, mira Quedó lindo, lindo, pero Ay, pero puñado, tú vayas, de verdad, ay, 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 ay No se hizo el mío, pero se hizo el tuyo No, el tuyo, tú ya tú sabes No, 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 no